Hoy, una nueva oportunidad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana De que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, te echo recostarte Mirarte, avanzarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón, hice un reset a mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice, y viviré Cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Cada día como si fuera el último Y cada día como si fuera el último Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme Me mirarte, abrazarte, en tu pecho recostarme Y cada día como si fuera el último Y cada día como si fuera el último Y cada día como si fuera el último Y que permite que su sangre te justifique Y que permite que su sangre te justifique Y que como un díselo Quique Así es Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo